Vale, pues mi nombre es Pablo Encellaque Vidal, trabajo en Skyscanner, buscamos a gente, como podéis haber visto quizá, y ahora estoy aquí para hablaros del protocolo de descriptores y ver algunas de sus aplicaciones en la librería estándar, ¿vale? ¿Os habéis leído la descripción de la charla? ¿Alguna vez levantar la mano? ¿Vale? ¿Qué decías sobre el nivel? Alto sobre el código Vale, por eso lo digo, ¿eh? Yo puse que era un nivel medio un poco alto y me han puesto en este track, yo solo lo aviso. He intentado rebajarlo y dejarlo así un poco tal, pero depende cómo puede ser un concepto que para alguien muy novatillo alguna cosa quizá se escapa, ¿vale? Espero que todos aprendamos algo, nos lo pasemos bien y saquemos algo positivo de aquí, ¿vale? ¿Qué vamos a ver aquí? Pues, como decía, el protocolo de descriptores, ¿os saben lo que son los Magic Methods? Magic Methods o el Data Model de los objetos de Python, ¿sí? Esos métodos que definís con guión bajo, guión bajo, o alguna cosa, guión bajo, guión bajo, y hacen cosas como, por ejemplo, pues, bueno, como por ejemplo no, lo que hacen esos métodos es que te permiten implementar una interfaz entre Python y la ejecución y cómo interactúa el intérprete, digamos, con las instancias de tus clases, ¿vale? Por ejemplo, el caso más obvio es convertir o representar tus objetos en string, ¿vale? Entre esos Magic Methods está lo que se llama el Descriptors Protocol, que se salen bastante de lo que son los Magic Methods habituales, porque habitualmente, pues, tenemos Magic Methods, por ejemplo, para poder convertir a string, como decía, o para poder, o para que Python convierta a string de forma automática, sin tú tener que hacer nada, ¿vale? Para los javeros sería un poco similar al tu string, y luego puedes hacer otras cosas como definir operadores, para poner el símbolo más y poder sumar instancias de tus clases, ¿vale? Pues, bueno, todos estos son bastante obvios, los más normales o los típicos que se enseñan, y luego quedan los descriptores, que es lo que veremos. Y luego tienen tres aplicaciones principales en la hibrida estándar. Pongo dos aquí, properties y slots, pero hay una tercera que os explicaré, aunque no la he puesto porque ya se escapa bastante en cuanto a nivel de complejidad, ¿vale? Pues, empecemos directamente con la chicha e implementar un descriptor. Hello, I'm a Descriptor. Esto es un bonito descriptor. ¿Vale? ¿Qué vemos aquí? Declaro una clase, declaro el método underscore underscore init, ¿lo veis? Este lo conocéis, ¿no? Pues este es otro magic method, en realidad. Aunque todo el mundo lo usa desde el día cero, porque es como te enseñan a implementar tus objetos, no dejar ser otro magic method. Y luego hay lo que sí debería ser nuevo, o es posible que sea nuevo para vosotros, que es este underscore underscore get que hay aquí. ¿Conocéis el módulo random? Su nombre es bastante descriptivo, ¿no? ¿Qué hace Randin? Pues tú lo llamas y te devuelve, si lo llamas con dos argumentos, te devuelve un número entre el primer argumento y el segundo argumento de forma aleatoria. ¿Qué hace este descriptor? ¿Alguien se imagina qué hace? ¿Algún valiente? Había dicho algo. ¡Vamos, vamos! Has corrido demasiado, has corrido demasiado. Devuelve un valor random, vamos a ver cómo. Perdón, perdón. Salva tenía razón. Hay que instanciarlo. Esa es la primera parte. ¿Veis la línea esta de aquí? Señoría, sí, mejor. ¿Veis esta línea? Así es como se utiliza un descriptor. Por eso decía que no es como el resto de Machine Methods, que su utilización es más natural. Un descriptor tienes que luego utilizarlo como un atributo de clase. Atributo de clase. No te sirve utilizarlo como un objeto en un módulo. No, no sirve. Como un atributo de instancia. No, no sirve. Ha de ser un atributo de clase. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Creo otra clase. Se me ha quedado un object. Lo estaba haciendo en Python 3, pero... Y luego creo una instancia de la clase. ¿Vale? Entonces, tengo que hacer tres pasos. Creo el descriptor. Lo utilizo como atributo de clase. Y luego creo una instancia de esa segunda clase. ¿Vale? Aquí es donde nos hemos quedado. Vale, pues luego lo llamo. Intento recuperar ese atributo de clase. Y fijaos que devuelve 12. Y si lo vuelvo a hacer, devuelve 5. ¿Lo veis? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues cada vez que yo intento recuperar su valor, ¿qué es lo que se está ejecutando? El getter del descriptor. ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Todo el mundo lo ve? ¿Queda claro? Muy bien. Será fácil, ¿eh? Fijaos en los prints. Coltget, lo tengo dentro del descriptor. Y aquí me sale cada vez que yo hago la llamada. ¿Por qué? Porque estoy interceptando esa llamada para recuperar ese valor. Y lo que hace la intercepción es que se ejecuta mi función. Ese getter de mi descriptor. Una pregunta. ¿No puede ser, no puede estar en una instancia? ¿Es no se puede o no se puede, no se puede? A ver, lo hace a través de la instancia, pero los has de declarar como atributos de clase. Si no, no funciona. O sea, quiere decir, intuitivamente no veo por qué meterlo en una instancia y a lo bruto. Porque lo implementaron así. Vale. De hecho, los descriptores, luego lo explicaré un poco más al final, por qué los descriptores son así. Pero el resumen, muy resumen, muy resumen, es que los atributos de instancia, para el que lleve un poco más de tiempo con Python, verán que pueden ser bounded o unbounded. Vale, que están atados a una instancia en concreto, a un objeto en concreto o no. Eso se hace con un descriptor. Los descriptores se inventaron para hacer eso y luego le sacaron otros usos. Total, poniéndolo así un poquito más técnico y más complejo, depende de cómo. Un descriptor es un atributo de un objeto con un comportamiento de binding. ¿Binding matado? No sé. Uno cuyo acceso a los atributos ha sido sobrescrito por métodos definidos en el protocolo descriptor. De hecho, hemos visto un ejemplo con el getter. Pero podemos interceptar la recuperación, la modificación o la eliminación de lo que he visto desde fuera parece ser un simple valor. ¿Vale? Recordemos el ejemplo. En este punto, el usuario de tu clase lo único que ve es que está intentando recuperar un atributo. Y si no fuera porque sale esta traza aquí con el print, uno no se daría cuenta de que está ocurriendo algo más ahí dentro. ¿Vale? Es decir, si tú implementas una clase utilizando o poniendo un descriptor como atributo de clase, eres tú quien hace esa intercepción y luego son los usuarios de tu clase los que, usuarios, supongamos que trabajas en un proyecto y hay más gente, pues ellos se beneficiarán de que tú hayas implementado esto. Para esa gente es transparente y tú tienes ese control. ¿Vale? Total, podemos interceptar la recuperación, modificación y eliminación. Y para cumplir con el protocolo de descriptores tenemos que implementar al menos uno de estos métodos que veis aquí. Hemos visto el primero. Recálculo de al menos uno. Lo digo porque el tamaño de la pantalla es muy pequeño y en los ejemplos que os he puesto suelo utilizar solo uno. ¿Vale? O pongo el get, o pongo el set, etc. Pero si hubiera tenido una pantalla más grande, pues os pondría ejemplos más completos. ¿Vale? Nadie os prohíbe que no pongáis un getter y un setter, el get y set juntos en un mismo descriptor. ¿Vale? Pero al menos hay que haber uno de ellos para que Python se dé cuenta de que eso es un descriptor y luego que cada vez que lo utilicéis como atributo de clase, Python haga la magia esta de intercepción. ¿Vale? Con que pongáis uno de estos es suficiente. Se introdujeron en Python 2.2, como os he dicho, en Python 2.2 subieron un montonazo de cambios. Ahora estamos en testing, me parece súper lejano. Pero entre otras cosas, pues se arregló, se definió el modelo de los objetos. Se cambió la diferencia entre tipos y clases y se unificó. Y fue cuando se introdujeron los descriptores para, como os decía, tener los atributos de instancia bounded o unbounded. ¿Vale? Vamos a ver el get. Otro ejemplo. Bueno, no, otro ejemplo no. Vamos a ver que son esos argumentos que antes los hemos pasado de puntillas, pero veamos qué tiene ahí. ¿Vale? Repito, creamos el descriptor y luego, posteriormente, lo usamos como atributo de clase. Esto es importante. ¿Vale? Pues esto es lo que hace. Fijaos en la traza que vemos abajo, que no deja de ser, pues los prints que teníamos arriba. ¿Vale? Cuando intentamos recuperar un atributo que en realidad es un descriptor, se llamará vuestro underscore underscore get underscore underscore. ¿Y qué va a recibir? ¿Qué es el self? ¿Esta hace ya, pero de qué? Del descriptor. ¿Por qué? Porque es lo normal, ¿no? El descriptor no deja de ser una instancia. Fijaos que aquí yo lo he instanciado. Esto es una instancia de tu clase de descriptor. Eso es normal, ¿no? El self suele ser una instancia de la clase en la que estás. Pero luego ya vienen las cosas más interesantes. Luego viene inst. ¿Qué es inst? La instancia del objeto al que se llama, al que está asociado. Al que está asociado, ¿correcto? La instancia del objeto sobre el que estás trabajando. E instancia, ¿eh? Porque luego el siguiente, ¿qué es? La clase, ¿cuál? La instancia. Con esta instancia del objeto. Correcto. Es decir, recibimos esta clase de aquí y recibimos esta instancia de aquí. Eso es lo que nos está llegando dentro. ¿Para qué? Pues para que podamos hacer las cosas que nos apetezcan con esa instancia y esa clase. ¿Tenés una pregunta? Sí, he visto que el valor por defecto de clase era non. ¿Puede darse el caso que no lo tuvieras clase? ¿O no se invoque al death? Ahora lo vemos. Vale. ¿Puede ser que te refieras a distancia? No, cuando has puesto las descripciones de los tres métodos... Vamos, a lo mejor me equivoco al mirador. Ahí, ponen type del death. ¿El valor por defecto non? Pues te diría que me equivoqué y es el objeto el que te viene non. Que es este ejemplo que tengo aquí. Por eso te decía que ahora lo veíamos. Fijaos en que aquí lo he llamado con la instancia, pero es un atributo de clase. Con lo cual, un atributo de clase lo podemos utilizar a través de la clase también. Como vemos aquí. Y fijaos esta vez los argumentos que estamos recibiendo. Supongo que no me había fijado, ¿eh? Pero es la instancia que te puede venir nulo. Fallo mío. ¿Vale? En este caso, ¿qué es? Fijaos en este caso lo que nos viene. Nos viene none. ¿Por qué? Porque si estamos yendo a través de la clase, no hay ninguna instancia ahí que podamos recibir. ¿Vale? Incluso somos capaces, desde dentro del descriptor, de saber cómo nos están accediendo. ¿Alguna duda? ¿Se entiende cómo va el get? ¿Sí? ¿Lo hemos entendido bien? ¿Lo que está ocurriendo? ¿Vale? En este ejemplo que lo utilizas yendo a través de la clase. No, lo utilizará la instancia en este caso. Claro, de hecho, de hecho a través de la instancia puedes llegar a la clase. Entonces, ¿por qué hay los dos? Si te fijas, o sea, tú tienes una instancia en cualquier objeto, en Python puedes ir a la clase haciendo un atributo que es guión, guión, bajo, class, guión, guión, bajo. ¿Por qué hay este segundo atributo, perdón, este segundo argumento que es la clase aquí? En realidad lo tienes solo para este caso. No es lo que quería decir, además, no lo explica bien. A lo mejor es que tiene una barbaridad. Lo que yo quiero preguntar es si podemos utilizar los descriptores como interceptores que operen sobre instancias en lugar de clase. Sí, claro, claro, es la gracia. Puedes hacerlo de los dos modos. Tú, una vez recibes los dos argumentos, puedes decidir qué va a hacer tu descriptor en ese caso, ¿correcto? Puedes trabajar con la clase y puedes trabajar con la instancia. Ahora, de hecho, vamos a ver un ejemplo. Sí, este, ¿no? Sí, get in real life. Es un ejemplo un poquito, espero que no sea demasiado hardcore. ¿Conocéis el guión, guión, bajo.dic? ¿Cuántos de aquí no lo conocen? Levantad el brazo. Vale, pues el guión, guión, bajo.dic es en realidad donde se guarda el contenido en una instancia. Internamente, Python, cada vez que declaras un atributo en una instancia, lo mete ahí dentro. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es también utilizarlo para meterle cosas a la instancia adentro. ¿Cómo hacemos aquí? Miraos el ejemplo con calma porque tiene su chicha. Fijaos esto también, que esto quizá también es nuevo. Cuando declaro el descriptor, le paso argumentos. No deja de ser una clase. Y al underscore underscoreini le podemos pasar argumentos. En este caso le pasamos un nombre y una función. ¿Qué hacemos luego dentro del descriptor, dentro del getter? ¿Alguien se aventura? Ejecutar la función, ¿no? ¿Cómo? Ejecutar la función. Ejecutar la función y ¿qué hacemos luego con el resultado de la función? Lo guardamos dentro de la instancia. ¿Cómo lo guardamos dentro? ¿Qué nombre le damos? Name. Vale. ¿Y qué es name en este ejemplo de aquí? Que es, a la vez, el mismo nombre que le estábamos dando a la tributo de clase. ¿En la práctica qué ocurre? Pues fijaos en el cuadro de la derecha para ver qué es lo que ocurre. ¿El get intercepta después de haber mirado el dicto? No. Bueno, el get es intercepta... Bueno, sí, no. Ahora lo explicamos, ahora lo explicamos. ¿Veis los prints? ¿Qué está ocurriendo? Veamos sobre el cuadro de la derecha, ¿vale? Yo creo una instancia de la clase que tengo abajo de todo. Miro su contenido y su contenido no tiene nada. Está vacía la instancia. No he declarado ningún atributo dentro de la instancia. Intento recuperar el valor de atributo. Esto nos ejecuta el descriptor. El descriptor nos ejecuta nuestra función que tiene un sleep de 9999 segundos. Esto lo corrí el año pasado y... Esto tarda un montón en correr y acabando un resultado. Y como bien estábamos diciendo, el resultado aquí lo guardo. ¿Dónde lo guardo? En la instancia. ¿Con qué nombre lo guardo en la instancia? Con el nombre que le daba antes al atributo de clase. Y luego, cuando lo vuelva a intentar recuperar... ¿Qué está ocurriendo? Ya nos salen trazas. Y si lo vierais aquí en tiempo real, no estarían 9999 segundos esperándose. Lo he sobrescrito. En la instancia. En la clase sigue estando. ¿Sí? ¿Por qué? Y ahora viene la pregunta y ahí viene, por lo que yo decía, que esta charla era para el nivel avanzado. ¿Cómo funciona la recuperación de atributos en Python? Ahí te dice, mira, voy a dibujar. ¿Se lee? ¿Por fin? Vale. Imaginaos que esto es la clase. Y la clase tiene el atributo de clase que es el descriptor. Yo creo una instancia. No, perdón. Creo una instancia. Y ahora intento recuperar attr en la instancia. ¿Cómo funciona Python? A ver quién lo sabe. ¿De dónde saca Python a TTR? De aquí, ¿no? Porque está aquí. De hecho, cuando creáis una clase, cuando declaráis una clase y le ponéis una función, ¿dónde se guarda esa función? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, pero cuando creas la instancia, te lo mete en la instancia. No, mentira. No, no te lo mete en la instancia. Se queda todo en la clase, claro. Sí. Si no, cada instancia pesaría un cojón. Perdón. Se queda todo en la clase, por supuesto. Mira, el dique está vacío. Sí. Se queda todo siempre en la clase. Todo, todo se queda en la clase. Funciones, atributos de clase, todo se queda guardado en la clase. Y la clase solo existe una vez. Si tú haces un poco de magia negra, vas a la clase y le cambias las cosas, lo ve todo el mundo, donde todo el mundo es todas las instancias. Entonces, ATTR está declarado aquí y Python lo recupera de aquí. ¿Y cómo funciona el proceso? Python viene a la instancia. Pregunta, ¿está aquí? No. Voy a la clase, ¿está aquí? Sí, lo retorno. Si esta clase heredara de otra y estuviera declarado aquí y aquí no lo encontrara, pues luego saltaría la otra. Así funciona la herencia. Pues, ¿qué ha ocurrido en este caso? Hemos buscado ATTR la primera vez aquí. No estaba. Lo hemos encontrado aquí. Pero Python, que es muy listo, ha dicho, ojo, que es un descriptor. Ha ido al getter que intercepta la llamada, ha ejecutado el getter. ¿Y qué hace el getter? Lo que en el fondo, más de uno podría considerar que es una guarrada. Porque estás recuperando un valor y en realidad estás haciendo una modificación guión en tu instancia añadiéndole un atributo, de repente. Y la próxima vez que vuelves a intentar recuperar el atributo y vas a la instancia, Python lo encuentra aquí a la primera y deja de buscar hacia arriba. No, porque tengo un descriptor capturando cualquier llamada a los atributos de mi clase. Bueno, a este atributo de mi clase. Y como no tengo puesto un setter, no tengo el guión guión bajo set, Python me diría, no tienes setter, no puedes modificar el valor. Pero igual que... O sea, igual que primero... Cuando tú intentas acceder a un atributo a una instancia, primero mira el dict de la instancia y luego se va a la clase. Cuando intentas actualizar un valor de un atributo a una instancia, no sé qué... No intentaría evitar primero el de... No sé si... No sé si... Cuando le pongo un valor a una instancia, siempre se mete aquí. Si yo hago... Esto es una m... Inst.attr2 igual a 7, Python mete el valor aquí dentro. ¿Sí? Venga, va, seguimos. Bueno, pues hemos entendido este ejemplo que es un hack, depende cómo... Bueno, puede ser guay, ¿no? Con esto, ¿qué haces? Una inicialización vaga, ¿no? De tus valores. Hasta que no lo vas a utilizar por primera vez, no vas a correr ese código, esa función que te va a tardar un montón de tiempo y que te es muy costosa. Solo cuando lo accedes por primera vez, vas a hacer el cálculo. Hay otros patrones bastante habituales. Por ejemplo, lo que podrías hacer es en el propio... En la instancia, guardarte, por ejemplo, también un TTL. Un time to leave o una fecha de expiración de tu valor. Y desde la instancia, cuando te hacen el... Perdón, desde el descriptor, cuando te hacen el get, mirar si el TTL ha caducado o no. Si ha caducado, vuelves a ejecutar aquello tan costoso. Si no, lo mantienes, el valor. Veamos el set. Fijaos que en el caso de set, los atributos de entrada solo son la instancia y el valor. Por lo tanto, ya nos da una pista de que no podemos llamar al set a través de la clase. Solo es la instancia, lo podéis ver aquí, y el valor con el que nos hacen un set. Claro, estamos capturando cuando nos intentan modificar, en este caso. ¿Sí? Cuando nos hacen el igual, pues se llama al descriptor que intercepta esa asignación de valor. Fijaos que en este ejemplo, además, no he modificado ningún valor. Mi descriptor ha capturado la llamada y como no ha hecho nada el descriptor, no se ha llegado a modificar nada dentro de mi objeto, dentro de mi instancia. Fijaos que ocurre si hago esto. Bueno, tenéis una pista aquí en el comentario. Si le hacéis la asignación contra el atributo de clase, lo machacáis. En este caso, Python no captura, no intercepta la llamada y lo machaca. ¿Vale? Es una diferencia que depende cómo... ¿Por qué uno sí y el otro no? Pues no lo sé. ¿No está perdida esa diferencia por el modelo de datos? ¿No está explicada por ahí? Bueno, te permite, haciéndolo así, te permite quitar el descriptor cuando no lo quieras, por ejemplo. Pero son... Sí, es raro. No sé decir por qué, la verdad. ¿Podéis poner la anterior, la que se intercepta? Sí. Estoy llamando sobre la clase, ¿vale? Aquí llamo sobre... Perdón, sobre la instancia y aquí llamo contra el atributo de clase, contra la clase directamente. En ese caso, no hay intercepción con el set. Veamos un ejemplo real. En este caso, le paso un nombre y le paso un tipo. Y lo que hago es validar que el valor que me pasan sea el del tipo que toca. Esto es horrible en Python, por favor, no lo hagáis. Es horrible, pero es de los pocos ejemplos que me cabía en este pedacito pequeño. ¿Vale? Pero en este caso, pues podrías mirar si el valor que le entra a un atributo es el tipo que toca y si no, pues se lanza a la excepción de turno porque lo estáis comprobando vosotros. O sea, podéis añadir tipos de esta manera y si tenéis síndrome de estocolmo con Java o algo, pues os podéis sentir un poquito más cómodos. Estamos hablando de getters y setters y tipos, joder, es que javeros están así. Luego viene el delete o delete, pero no hay tiempo. es exactamente igual que el set, pero es cuando se intenta borrar. ¿Vale? Veamos muy rápido porque me estoy comiendo el tiempo, dos aplicaciones directas que tenéis en la... dos casos de uso muy habituales que los han metido en la librería estándar. El primero es slots. Fijaos, creo una clase y lo único que pongo es un atributo de clase que se llama slots. Así. Y como veis en el ejemplo, la clase funciona como cualquier otra clase del mundo. ¿No? No tiene nada especial. Sin embargo, si le intento meter un atributo que se llama x, y, z, me dice que es una slotted class y que no tiene ese atributo. Si intento acceder al dick, me dice que no existe. ¿Por qué es esto? Pues, en esa transparencia que vamos a saltar porque me estoy dando sin tiempo, repito, os demuestro que un slot en realidad es un descriptor, como veis en la línea abajo de todo. Y explicado en un lenguaje más normal qué hace el slot, lo que hace es que te da un control ligero sobre la estructura de tus objetos. Están cerrados tus objetos, no puedes añadir atributos, solo los que has definido tú como slots. No puedes añadir ni atributos, ni funciones, ni nada, eso está cerrado. además, esto te asegura que tiene un acceso un poco más rápido que los objetos normales y el tamaño de cada instancia es un poquito menor. En definitiva, lo que hacen es que mejoras la eficiencia y por lo tanto te son muy útiles, es pequeña la mejora de eficiencia, pero te son muy útiles si vas a trabajar con millones de instancias de un objeto. Digamos que vas a cargar millones de rows de una base de datos y lo quieres tener todo en memoria porque sí, porque no hay otra manera. Pues, mejor utilizar slots si lo que necesitas son clases, si no, pues utiliza tuplas que son más pequeñitas. ¿Vale? Se implementan como descriptores y tener en cuenta sobre todo que tienen ciertas restricciones. ¿Vale? Mirad la documentación bien o probad bien que se os adapten al caso de que os queréis usar. Por defecto, no apliquéis ahora de slots en todos lados. La ganancia por lo general es menor, es muy pequeña, pero sí que si los utilizas para reemplazar en casos que tengas millones de objetos o miles, pues sí que puedes ganar un poquito. ¿Vale? Y luego la otra aplicación directa son properties. Para ver properties, primero, ¿qué tal vais sobre teoría de temperatura? ¿Distintos tipos? ¿No? Hay unos bonitos métodos que convierten de Fahrenheit a Celsius, de Celsius a Fahrenheit, de Kelvin a Celsius, de Celsius a Kelvin y los utilizamos aquí, en esta clase. Es una clase que en las instancias me voy a guardar un valor de temperatura y luego le definiré, fijaos, defino properties. Fijaos que tengo get temperatura en Celsius, set temperatura en Celsius, luego en Fahrenheit y llamo al conversor, set en Fahrenheit y llamo al conversor y fijaos en este. ¿Vale? El último es una property pero solo le paso el getter. ¿Qué hace esto? Pues esto es la aplicación más directa y más obvia que todos supongo que habréis pensado de los descriptores y es getters y setters que interceptan cuando le ponéis y le quitáis valor o se lo cambiáis a un atributo vuestro y en realidad lo que hacen es que se llaman estas funciones. ¿Vale? Yo internamente me guardo la temperatura en una unidad en Celsius y luego cuando alguien la quiere recuperar en otras unidades lo que hago es convertirla. De hecho esto de aquí sería mi ratón aquí estos de aquí serían prescindibles ¿no? Porque en realidad devuelven directamente ya guardo en Celsius. Pero cuando le meto el valor en Fahrenheit ¿qué está ocurriendo? Que se está llamando al setter de Fahrenheit que me llama al conversor y internamente estoy guardando el valor solo en Celsius directamente. ¿Sí? ¿Se entiende las properties? ¿Había una pregunta por ahí? ¿Es lo mismo que el decorador de properties? Sí, ahora voy. Otra vez aquí justifico que esto es un descriptor mucho código mucha chicha por demostrar que no es obligatorio poner el... Quizá lo que quiere es que solo hay acceso por lectura a tus atributos entonces pones todos como property y solo le pones getter no setter y como decía el compañero ahí al fondo hay un decorador para hacerlo aún más chupi guay más bonito ¿vale? Con el decorador declaras una property que es el getter y luego llamas la property punto setter para decorar para lo que sería el setter ¿vale? De este modo como os decía por ejemplo podéis proteger vuestros atributos de instancia contra escritura o capturar la lectura y hacer conversiones como está haciendo aquí hay bastantes casos de uso también un caso de uso que me gusta mucho es para mantener la red de compatibilidad imaginaos que tenéis una clase y que llega un momento en que ha de cambiar y lo que antes era un atributo ha de hacer algo más complejo porque no se puede solo modificar el valor de atributo queréis que eso haga algo más podéis definir una property para que parezca que seguís teniendo un atributo pero en realidad se están llamando a funciones que son esos getters y setters la gente que utilizaba vuestra clase lo seguirá viendo igual o sea no has de refactorizar código en ningún lado pero tú internamente has cambiado por completo la lógica a mí es un caso de uso que me gusta mucho ¿vale? luego pues protegerlos contra escritura contra lectura puedes incluso definirles dockstrings etcétera y sobre todo eso utilizados cuando también cuando necesites conocimiento interno como era el caso este ¿no? que en realidad solo guardo Celsius pero desde fuera parece que tengo tres temperaturas internamente solo guardo una y hago la conversión al vuelo y eso es todo muchas gracias por venir aplausos 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 aplausos